Ahorita, ¿cuánta cantidad de gente se maneja en una sesión que tú haces, por ejemplo? Mínimo, yo creo que estamos en un equipo de cuatro personas. Yo al menos para yo trabajar, bueno, al menos mi forma, digamos, de operar, si tú me dijeras ahorita, quiero hacer unas fotos contigo, quiero un resultado que tú entregas para un editorial de moda o para una revista o para una campaña de publicidad, de moda, lo que sea, yo te diría, es que bueno, para hacer esas fotos, o sea, yo te tomo las fotos que quieras, pero para que te veas así, te tiene que maquillar a alguien, te tiene que peinar a alguien, te tiene que vestir a alguien, porque incluso ahora, o sea, en un equipo, en un equipo entre más cada quien tenga delimitado su trabajo, el resultado es mucho mejor porque pues yo me encargo de que las fotos estén impecables, porque no me tengo que preocupar ni por la ropa, ni por el maquillaje, ni por, casi casi ni por iluminación, porque también hay gente que se dedica solo a iluminación, ¿sabes? O sea, puede, depende, depende mucho del proyecto, pero puede involucrarse desde unas cuatro personas mínimo, que es cabello, maquillaje, vestuario, fotografía y o dirección, pero por lo general la dirección siempre sí la hago yo, hasta un equipo de, no sé, veinte, treinta personas en las que hay, pues depende, o sea, imagínate retratar al elenco de una serie. Ah, no, pues sí. Y son cinco cambios de ropa y son siete personas y son, o sea, es un desastre. ¿En cuánto tiempo se haría esa sesión más o menos? Yo creo que unas, mínimo unas cinco horas y se me hace poco. ¿Es la más larga que has hecho? No, hace poco me aventé una sesión de fotos con una diseñadora que, este, tomamos tres colecciones de ropa y cada colección eran de veinte looks. ¡Ah, la madre! Y eran tres modelos, este, y eran fotos entre estudio y locación, entonces era como una locura. Y todavía estás se moviendo, no manches. ¿En una sentada? ¿Cómo? En una sentada. En un solo día. De dos de la tarde terminamos como las, no, empezamos como las once de la mañana y terminamos como las doce, doce, una de la mañana. O sea, fue un maratónico. Y, o sea, llegaste ese día y fue como que... No llegué a morirme destruido. Destruido porque ese día también tuve otra sesión de fotos en la mañana. Ah, el siguiente día, pues. No, ese mismo día, a las nueve. Empecé unas fotos, las terminé a las once. A esa hora me fui a la siguiente llamada y de ese llamado terminé a las dos de la mañana casi. No mames. O sea, ¿usualmente no sueles tener tanto peso o cómo funciona? ¿Cómo es vivir con fotógrafo? Yo creo que es la pregunta adecuada aquí. Es una pregunta... Todavía lo estoy averiguando. De hecho, yo este año, ese es el primer año que yo me dedico de lleno completamente a la fotografía como freelance, como fotógrafo. Pues yo no tengo otra, ahorita otro trabajo. Antes, por lo general, siempre estaba trabajando para agencias creativas en las que yo prestaba mi servicio. Ahora estoy... Colaborabas, ¿no? Exactamente. Para darte a conocer. Ahora yo ya tengo, gracias a todo el tiempo que tengo la trayectoria, un poco o mucho a las personas que conocí los contactos, ya tengo ahorita una cartelera más o menos de clientes, digamos, en las que ya tengo un ritmo de trabajo más fluido. Pero, pues, por lo general, para mí lo ideal sería que yo tuviera mínimo diario una sesión de fotos que a veces sucede, a veces no sucede. O sea, a veces tengo una semana limpia, pero esa semana la utilizo para sentarme a retocar porque mi trabajo no termina en el clip. En la sesión. O sea, no terminó en las seis horas que dijiste ahorita. Tú, la modelo se fue a dormir, la diseñadora se fue a dormir, la maquiza se fue a dormir. Yo todavía me llegué a mi casa a seguir editando fotos. No ni siquiera las de ella, de otra... de otro trabajo, pues. Entonces, pues, es un... es de tiempo completo. Ahora sí que no hay... No hay descanso. Tú decides, tú decides obviamente cuánto... cuándo descansas y cuánto. Pero, pues, casi, casi que descansar te cuesta también. Entonces, pues, estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero. Entonces, yo sí soy muy workaholic. Porque soy demasiado workaholic y estoy trabajando siempre. Y si no tengo trabajo, estoy buscando de qué voy a hacer. Porque, pues, a final de cuentas, pues, a eso me dedico. Entonces, yo... de mí depende qué tan bien me vaya. Y qué tanto empeño le ponga a cada proyecto. O qué tanto empeño le ponga a seguir buscando proyectos para seguir trabajando. Porque si no, pues... Sí, donde no comes, ¿no? Exactamente. ¿No te costó trabajo el acostumbrarte a la vida en Ciudad de México? Mucho. Sobre todo viniendo de aquí. Ahorita que me dices que eres workaholic. Yo creo que alguien de aquí, de los moches, no tiene esa misma ética de trabajo o ritmo de trabajo que alguien que vive en Ciudad de México. Sí, mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue difícil porque, pues, para empezar yo me fui de aquí sin conocer absolutamente a nadie en la Ciudad de México. Yo no conocía a una sola persona. Entonces, yo llegué siendo un desconocido para todos y para mí todos eran desconocidos. Entonces, llegué, pues, a tocar puertas. Estuve buscando como empleos para poder, este, como adaptarme a la vida en Ciudad de México. Y ya después que pudiera conocer la Ciudad de México ya saber... Cómo verte. Cómo verme ya yo personalmente y cómo buscar como mis objetivos, ¿no? Pero, pues, mínimo tenía que tener un trabajo para poder sobrevivir ahí. Entonces, fue lo primero que hice. Llegué, estuve trabajando. Justo estuve en una agencia de relaciones públicas de moda. Entonces, eso fue lo que... Ah, ok. Te pulió el trabajo, por así decirlo. Sí, yo cuando yo llegué ahí, yo dije, de aquí no me voy hasta que no me vaya con otro trabajo casi, casi ya saliendo aquí. Y, obviamente, un mucho mejor trabajo. Entonces, fue lo que hice. Este, llegué a esa agencia. Este, empecé, obviamente, que desde abajo. Desde abajo. Yo era un becario. O sea, ni siquiera... Yo ya... Yo aquí, aquí en Mochis, yo ya había tenido mi propio, este, empleo y todo. ¿Tienes un estudio aquí o no? En que ya vas a tener un estudio. No, aquí nunca quise... Justo nunca lo quise poner porque no quería, este, conformarme con quedarme aquí. Sabía que poner un estudio aquí probablemente me podía ir bien. Sí, más que no había tanta competencia como... Me podía dar a conocer. Sobre todo en la moda. Exacto, pero, pues, quedas o no me iba a quedar aquí. Sí, a estancar personal o profesionalmente, ¿no? Mínimo, o sea, a lo mejor en lo que me daba... En lo que ponía el estudio y se... Y se... Se aclientaba, digamos, y se daba a conocer. Y en lo que me disfrutaba ese goce de ser el fotógrafo, digamos, de aquí. Y luego en lo que me daba cuenta de que ya me había estancado, iban a ser unos siete años. O sea, ponle... Y no mames, siete años ya, todo cambia, ¿no? Yo creo que ahorita apenas estaría empezando en Ciudad de México. No, no quiero volver a empezar. Pues no, ¿verdad? O sea, es bonito volver a empezar, pero también es muy cansado, es muy difícil. Entonces, te digo, yo llegué a la Ciudad de México siendo un desconocido para todos. Y todos son desconocidos para mí. Este... Me he, obviamente, tocado experiencias muy buenas y muy, muy malas. Pero creo que de esos, por más cliché que suene, es de lo que más he aprendido. Este... Y de lo que más he forjado carácter y he hecho más una trayectoria. Y ahora sé con quién trabajar y con quién no trabajar. Y ahora puedo decidir si tomar un proyecto o no tomarlo. Cuando antes estaba... Lo que caiga es bueno, o sea, lo que sea, pero por favor... Sí, ahorita tienes el lujo de poder decidir en qué te vas a enfocar. Pues no me gustaría decir lujo porque no me gustaría ser egocéntrico. Pero sí podría decirse que tengo el cuidado de poder ya definir si esto le va a aportar o no le va a aportar más a mi carrera, a mi trayectoria, a mi portafolio. Porque pues al final de cuentas, tampoco... Digo, no soy ahorita ya el fotógrafo más reconocido de México, pero tampoco soy el más desconocido. Entonces ya ahorita literal lo que estoy siempre buscando es que lo que haga mañana sea mejor que lo que hice ayer. Entonces que si ya hice una revista, ahora quiero la mejor revista. O si ya hice una editorial para adentro, ahora quiero la portada. O si ya estuve con un artista, ahora quiero al artista más famoso, ¿sabes? Entonces es como... Sí, el progreso, ¿no? Estoy buscando siempre progresar porque al final de cuentas yo... Te digo, mi carrera depende de mí. Yo decido cuánto trabajo, yo decido si quiero ser un fotógrafo de eventos, si quiero ser un fotógrafo de celebridades, si quiero... De 15 años. Exacto. Entonces yo tengo que empezar a definir qué es lo que quiero para poder trazar ese camino y poder avanzar por ese camino porque si no, pues me pierdo en el limbo, en el proceso de... De ver qué. De ver qué. De ver qué soy, qué hago, con quién hago, con quién no hago. ¿Y cómo empezaste a definir esos aspectos? Por ejemplo, ahorita que decías que empezaste trabajando en una agencia de publicidad. Bueno, te dedicas a la publicidad de la agencia. ¿Cómo fue el toparte con las cosas que te iban gustando? ¿Cómo fue el toparte con las cosas que no? Tanto de la profesión como de la industria. Yo creo que me ayudó más saber lo que no me gustaba. Porque cuando... ¿Qué es lo que tenías que hacer ahí? Cuando yo hacía algo y que no me gustaba o que no me llenaba, yo decía es que no estoy fuera de mi casa sufriendo sin mis papás, sin mi familia, sin mis amigos, sin conocer a nadie. Pudiendo haber puesto un estudio. Siete años, ser el mejor fotógrafo de Mochis. Exacto, subiéndome a un metro. Son mil problemas que yo no vine a pasar para estar aquí deteniendo un cable. ¿Sabes? O sea, esto no lo quiero hacer. Así se ponían de repente a sostener el cable. Sí, o sea, de repente yo estaba pintando paredes para que otro fotógrafo tomara fotos. No mames. Entonces, pues yo más bien creo que lo que me ayudaba más era saber lo que no quería hacer. Y eso creo que fue lo que fue como esto ya no, esto ya no, esto ya no. Y pues no quiero sonar egocéntrico, pero sí puedo ahora definir eso, lo que te decía ahorita. Entonces ya puedo decir, este proyecto no me va a beneficiar ni económica, ni laboralmente, ni siquiera me va a traer un peldaño más al currículum. Entonces, gracias, o sea, búscate a alguien que lo pueda hacer. O que vaya en esa parte de su crecimiento. Exacto, sí, sí, que a lo mejor que a los dos les aporte. O sea, en algún momento yo también ocupé esos proyectos para poder ahorita llegar a otros. Entonces, simplemente no puedo dar un paso hacia atrás o voltear atrás porque en lo que yo lo estoy haciendo, alguien más lo va a dar hacia adelante. Entonces, eso es lo más pesado creo yo de Ciudad de México, que es una carrera, no es solo a mí, es la de todos. Es demasiado competitivo, todo mundo está ahí buscando un sueño, por eso todo mundo se va a la Ciudad de México, porque es donde esas cosas pasan. Entonces, pues tienes que estar dando el 200% de ti diario y tienes que estar todo el tiempo viendo quién viene detrás o quién va adelante porque no para meter el pie ni nada, al contrario. Sí, para saber qué perseguir, ¿no? Exacto. Y para dónde no atravesarte porque yo soy mucho de no meterme con nada ni con nadie. Entonces, también de repente que tú quieras decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ese proyecto porque ya lo tenía alguien que... Sí, o sea, y... Ajá, entonces yo prefiero evitarme todos esos problemas y yo mejor me voy fijando en lo mío y nomás voy viendo que no le estorbe ni que no me estorbe nadie. Que igual, aunque no lo intente, sucede. Exacto. O sea, creo que... Sí, sí sucede mucho. Nunca tenía un problema. Por ejemplo, ahorita que decías que tenías que pintar la pared para un fotógrafo. ¿Nunca te tocó una experiencia con alguna persona que hayas trabajado que no te haya gustado a ti personalmente? O sea, algún trato o algo que tú hayas dicho, oye, a lo mejor esto no es a lo que quiero dedicar porque esta persona que ya tiene un nombre está haciéndolo. ¿Qué tal si la profesión de fotógrafo no es lo que yo pensaba? No, justo lo que me pasó fue lo contrario. Creo que por ver actitudes de gente, de otros fotógrafos con los que me tocó colaborar cuando llegué de asistente, lo que quieras, yo decía, yo sí quiero llegar a ser lo que es él, pero sin hacer todo eso que él hace para llevar una carrera más limpia, un nombre más limpio y llegar a tu cama a descansar y no llevar al problema de que por mentiras o por esto o por otra cosa o por malas actitudes. Sí, que al final eso te cierra puertas, ¿qué haces? Exacto. O sea, ahorita en la cancelación ya te moriste mediáticamente. Yo creo que siempre estaba fijándome en todo lo malo para eso yo no repetirlo, para eso yo no hacerlo, para de eso cuidarme más. Y obviamente lo bueno, claro, pues aprender todo lo bueno, pero de lo malo soy el extra de cuidadoso para que yo no cometa esos errores, pues porque al final de cuentas también entre más aciertes, pues más rápido avanzas. Entonces siempre he sido muy cuidadoso y muy detallista con eso porque a mí me gusta, yo soy una persona muy atenta y me gusta mucho que si voy a trabajar con una modelo o con una quinceañera o con una persona que nunca se ha tomado buenas fotos en su vida y que está súper nervioso, que tenga el mismo trato y que se sientan igual. Porque para mí, si la persona con la que estoy trabajando no está a gusto, eso se va a ver en las fotos y si no le gustan las fotos, pues entonces mi trabajo no está bien hecho. Entonces yo siempre he sido muy, muy cuidadoso con eso y siempre estoy tratando de fijarme, de cuidarme, cuidarme de que al final de cuentas yo también estoy prestando un servicio y ellos también están contratando un servicio, entonces has de ser lo más... Laico, transparente, ¿no? Lo más transparente, pues la verdad, o sea, convivir, convertir un trabajo en un rato súper agradable porque de verdad de las sesiones de fotos siempre sales de amigos, siempre sale un amigo del mismo cliente, del diseñador, de la peinadora, del maquillista, o sea, siempre salen y de ahí mismo vienen otros trabajos. Entonces, para mí es muy... Vale más tener el currículum limpio. Exacto. ¿Cómo diriges a un modelo tú, por ejemplo? Hace poquito yo estaba viendo un video con José Cuarón. No, ¿cómo se llama? Carlos Cuarón. Ajá. Carlos Cuarón y él estaba platicando la manera en que él dirige a sus actores. Que cada quien tiene una manera distinta de abordarlo, otros que son más fríos al asunto, otros que lo leen y se lo machetean y después crean el personaje, otros que... No sé, o sea, cada quien tiene su proceso creativo para meterse dentro del papel y él solamente le ajustaba la tuerca dentro de cierto aspecto para poder lograr lo que él quería mediante el proceso de la persona. Pues, ¿cómo es eso en el modelaje, por ejemplo? En el modelaje yo creo que a mí me funciona mucho y siempre... Y me ha funcionado siempre, pero en la vida en general, el conceptualizar. O sea, yo... A mí no me gusta... Pues, a ver, esto. Este... Me gusta que sí voy a trabajar... El objeto de la semana. El objeto de la semana de hoy. Si voy a trabajar sobre un concepto, me gusta que haya... O sea, que haya... Lo puedes enseñar si quieres. Que esté definido. Para que la gente tenga lo que ve. Aquí, ¿verdad? Sí. Que esté definido todo. O sea, este, por ejemplo, la idea era aquí... Queríamos hacer una modelo súper... Con todos los looks. O sea, en cuanto a ropa. Todo que fuera como muy masculino, pero muy elegante. Como convertir a una modelo mujer en un... En un... Este... En un dandy. Ok. Me recuerda a una de Mansión Fosser para Marcos Imaginarios. No sé si viste la serie esa. Sí la veía, pero no sé a cuál te refieres. Una... Una señora que traía como algo en la cabeza. Que tenía la cara chueca. Que era amarilla. Y era muy alta. Sí. Sí, ya sé cuál. Sí, no me acuerdo. Traía una areta como morada o algo así. Sí, no. Me recuerda a eso. O sea, digo, no veo los colores, no. Pero la misma forma y la intención me recuerda a eso. Entonces, digo, a mí me funciona muchísimo trabajar bajo conceptos. Entonces, yo, para definir un proyecto, quiero... Quiero saber qué es lo que quiero el proyecto. Para saber qué quiero el proyecto, pues hay que... Hay que trabajar bajo el concepto. Por ejemplo, aquí era todo... La idea era que todo se viera como muy antiguo. Este... ¿Dónde fue esa foto? Esto fue en el centro histórico. De hecho, aquí está el... Este es el Zócalo. Ah, ok. Esto es la bandera de México. No se alcanza a ver. Este... Entonces... Si yo tengo, por ejemplo, la idea de... Vamos a hacer unas fotos de aliens. Queremos que la modelo se vea muy alienígena, muy de este... De otro país... De otro... Perdón, de otro planeta. Este... Entonces, el estilista ya sabe qué va a buscar de ropa. Sabe que tiene que buscar colores metálicos. Ropa muy rara, lentes... Este, lentes... El maquillista ahora sabe que tiene que dibujar, este, maquillar, pues ojos a lo mejor neones, a lo mejor metálicos, brillosos, exóticos. El peinador sabe que tiene que hacerle picos en el pelo o quitarle el cabello como si estuviera pelona. O sea, entonces ya hay un concepto y ya todos sabemos lo que estamos haciendo bajo ese concepto. Ahora el modelo sabe que tiene que posarme con poses súper extrañas donde su cuerpo, incluso la misma luz y sombra que yo haga, me pueda funcionar para que su cuerpo de repente parece que tiene cuatro pies y no tres. No dos, perdón. Y que las manos las ponga como si fueran antenas. Entonces, eso me funciona mucho. Cuando, por ejemplo, si lo que voy a hacer es un trabajo para alguien más en donde no hay un concepto, que me ha pasado mucho, lo que hago es que... Ok, ¿cómo quieres ver a tu modelo? O sea, quieres... Mínimo, enséñame una referencia de, no sé, una campaña de Zara, de Dolce & Gabbana, de Versace, de algo que a ti te guste para ayudarme en la idea de lo que tú estás buscando. Entonces, ahí es donde ya digo, ¿sabes qué? Al modelo. Vamos a hacer poses muy... como si estuvieras cansado, como si todo el tiempo estuvieras muriendo de sueño. De huevo. Aburridísimo. O todo el tiempo brincando, todo el tiempo, este, súper feliz. Entonces, eso me sirve mucho a mí para yo poder dirigir el modelo. Aquí ya te llegaron con la idea preestablecida del concepto. O eso tú también lo propones a veces. Aquí el concepto fue nuestro. O sea, yo le dije al estilista, oye, hay que hacerle... ella es una amiga, es este... Ah, o sea, fue algo independiente esto. Sí, esto fue un proyecto independiente que lo hicimos nosotros con nuestra cuenta y luego lo... lo posicionamos en una revista. Ok. Entonces, este... yo tenía que... yo quería hacer fotos con ella, que ella es... ella es ex novia de... un cantante de María Bautista. Y era modelo. Y este... y vino a México y me dijo, quiero hacer fotos contigo. Entonces, bueno, déjame... le digo a mi equipo y vemos qué se nos ocurre. Entonces, ya justo recurrí al equipo de que, oigan, quiero hacer a ella, pero pues... ella es muy guapa, es guapísima, es de Miami. Ya te imaginarás de qué cuerpazo. Y bronceado, claro. Bronceado. Hay que hacerla. Y tiene puras fotos ella de que... en bikini, de que súper guapa, muy sexy, pero nadie la había hecho como algo más moda. Algo que no se vea... que se vea muy fino, pero pues que no se vea... ni tanta piel, ni tan bronceado, ni en la playa, ni nada. Entonces, ya empezamos como mi amigo me dijo, por ejemplo, de que... este... está voluptuosa, tiene boobie, tiene... no sé... yo lo que quiero es taparla. Quiero que se vea guapa sin necesidad de que se vea súper femenina. Ah, ¿por qué no hacemos un concepto así medio dán? Entonces, ahí está, ya... ahí sale el concepto, ¿no? La idea era como hacerla muy de los... este... como un... muy masculina en el sentido de la ropa y del estilismo. Pero a la vez... o sea, esta es una foto de muchas. Las otras fotos se ve guapísima. Sí. Y la idea era hacerla así, ¿no? Como los años cuarenta, cincuenta, de este tipo de personas que... de este tipo de hombres que se vestían siempre de traje, sombrero, el puro. Sí. Pero hacerlo en una mujer. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, fue como... ¿y dónde lo hacemos? Porque en estudio, pues, se puede ver súper aburrido porque, pues, el estudio no aporta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, vámonos al centro histórico a buscar así que edificios coloniales todavía en buen estado. Y fue así de que nos fuimos una de la mañana... Sí, es que hay por todos lados, o sea, hay historia, ¿no? Seis de la mañana andábamos, este, buscando porque a esa hora es cuando no hay gente en el centro. Entonces, a esa hora andábamos tomando las fotos. Seis de la mañana nos dieron como las ocho, creo que terminamos. Perdón. O sea, ¿ustedes son un equipo independiente también? Sí. ¿O cómo lo conformaste? Pues, yo por lo general, ¿sabes? Que siempre me... me... me apoyo mucho en los estilistas, que son las personas que buscan la ropa. Porque para mí la ropa... Es determinante para la asociación. Es determinante en una asociación de fotos de moda. O sea, si yo veo un look súper aburrido. O sea, si me pones una mujer con una... con unos jeans y una playera blanca, pues... Que tiene de moda, o sea... Sí. Hasta quien muchos lo hacía. Para mí es muy importante... siempre llevar... tener una buena relación con el estilista. Porque para mí es la persona que va a llevar lo protagónico. O sea, lo que va a convertir una modelo... Los modelos, ¿se hace cuenta que son maniquís? Un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco. Entonces, tú decides qué haces con ellos. Y a mí me gusta siempre que hagamos... te digo, un concepto. Y entre más tenga relación con el arte, para mí mejor. Porque... Entonces, esa es la forma en la que yo quiero pulir mi trabajo. En la que mi trabajo pueda llegar a... a un momento confundirse. Ya no sabes si es moda o es arte. Ok. Ese quisiera que fuera como mi sello. Obviamente estoy trabajando en eso y... y obviamente me falta todavía un buen camino. Pero al menos ya hay personas que ya me dicen... es que tus fotos siempre tienen... tienen una sensibilidad artística muy... muy... este... muy ligera, muy... muy fina. Y eso es lo que nos gusta. Y entonces, eso es lo que a mí ya me distingue de... cualquier otro fotógrafo de moda que también a lo mejor hace fotos increíbles. Pero a lo mejor no cuida eso. Y yo sí estoy queriendo cuidar ese... ese aspecto. Sí, de hecho, en las fotos que le hiciste a Efraín, me parece que reflejan muy bien ese... ese comentario que acabas de decir acerca de tu arte. Siempre es la forma en la que quiero que... al menos que se describa mi foto. O sea, que si te... si yo te preguntara a ti cómo... cómo la percibes... Con que mencionabas la palabra... que lo ligaras con arte, para mí ya está lograda. Ya se logra. Está lograda.